El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discreción del espectador. Todo empezó como una broma en Facebook. Un usuario realizó una invitación a hacer un viaje masivo a la ya conocida Área 51, donde se dice Estados Unidos guarda para sí muchos secretos, entre el que se encuentra el tema de los alienígenas. Esto abrió la curiosidad del mundo entero a averiguar lo que se pueda al respecto del fenómeno ovni, por lo que aprovecho esta oleada para demostrarte que Guatemala es un país más interesante de lo que muchos se imaginan. Y en lo que respecta al tema de avistamientos, acá hemos tenido unos muy importantes que el resto del mundo ha destacado. Para ello he buscado los más impresionantes y te traigo tres sorprendentes avistamientos de ovnis ocurridos en Guatemala. El 11 de diciembre, Conred publica una foto en Facebook concerniente al monitoreo del volcán Santiago. Los seguidores de su página se dan cuenta que algo no parece encajar con la imagen, es decir, algo no tendría que estar ahí. Inmediatamente se buscó una explicación de la misma, y esto es lo que pudieron decir. Resultó que en esa ocasión nosotros recibimos la fotografía, no nos percatamos que estaba este objeto volador no identificado, incluso se publica y llama la atención de muchas personas porque la pregunta era, ¿es un ovni? ¿qué saben ustedes? Y nosotros pues no podemos en este caso corroborar de qué se trataba. Consideramos que era un dron, por ejemplo, una aeronave no tripulada, pero ya será cuestión de un análisis más detallado, los conocedores del tema, sobre qué puede ser ese objeto, ¿verdad? Pero sí, fue una fotografía que llamó mucho la atención por la misma condición, la característica que se observaba este objeto en un área cercana al cráter. El canal de Elmer, el explorador, dio a conocer el siguiente video, publicado el 9 de enero del 2015, con la siguiente descripción. Los vecinos del municipio de Misco, Guatemala, fueron sorprendidos por varios objetos que brillaban en el cielo a plena luz del día. Una de ellas emanaba una luz más grande y diferente. Las imágenes fueron captadas en la calle Real de la Zona 1 de Misco, a finales de los últimos días de la última semana del mes de diciembre en 2014. Estamos aquí en la zona 1 de Misco, y lo que se pueden observar son un montón de puntitos que a veces aceleran y desaceleran. Se me perdieron. La ciudad de Misco, Guatemala, el Era la noche del 18 de junio de 1997 Un avión que despegaba del aeropuerto internacional Aurora Con dirección de Los Ángeles, Estados Unidos Fue perseguido durante alrededor de 175 kilómetros por un ovni Conocido como el caso del vuelo 510 de Taca Este caso le dio la vuelta al mundo entero Pero dejaré que sea el doctor Eduardo Mendoza quien te lo cuente En 1997, en junio, hubo un caso en Guatemala muy interesante Porque intervinieron tres pilotos de aerolíneas También la torre de control, o sea, cuestión visual Y también el control de radar En donde este avión, en términos generales Un avión de la compañía Taca Que viaja de Guatemala, Los Ángeles Tuvo en el morro, o sea, al frente del avión A las 11.30, según la rosa de los vientos En esa medida, lo tuvo por 110 millas El objeto Y el piloto fue reportando constantemente que ocurría De modo que el objeto desapareció Entrando a la frontera con México En Guatemala Y durante todo ese tiempo El piloto estuvo viéndolo Y hay reportes Y está grabado esta grabación Te la voy a proporcionar Al noroeste de la estación Más o menos Por el radial 3 y después A unas Entre 5 y 8 millas Han reportado un objeto No identificado allí Algunas personas Y por ejemplo Borde M2 Y está Cero Y le vamos para 9000 Y está grabando Y está grabando El rebre 9000 Y pendiente con cualquier Conte que se tenga la vista He esperado si es el objeto Lo que se puse a la vista A su ¿Tiene la vista de alto alto? El objeto de alto alto 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 Pero tiene esta una idea Cuarta de que es Es de que la luz Cambia de intensidad No le logro ver movimientos A la cuarentena Pero si Cambia de intensidad Siempre hay esta precaución Dependiente Dejando el miedo En el procedimiento Pero lo que yo puedo hacer Es de que el objeto de alto alto Y el objeto de alto 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 Y el objeto de alto 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 ¿Usted tiene alguna idea del objeto? No, señor, realmente no. El unirato, ese objeto se miraba desde el mecanismo del salvador. Entonces el creyente tiene un hombre de avance de un unirato, pero que ya ha tenido traslación desde los puntos que ustedes observaron que se hacen que se hará distanción. Seguramente no lo es. No es un tipo de elaboración. Fue tarde noche porque el avistamiento comenzó a realizarse alrededor de las 7.20 de la noche. Cuando unas personas al oriente de la capital reportaron a la torre de control que estaba viendo una luz extraña, hasta las 8.20 fue una hora completa de seguimiento. No solo visual, sino a través de aparatos, porque incluso la pantalla de radar lo pudo detectar. Y es más, se oye la grabación de lo que es los pilotos con su comunicación a las torres respectivas, donde incluso hasta bromean, en el sentido de que no les informan nada a los pasajeros porque iban a desearse bajarse del avión ante ese avistamiento. El link a la imagen y los videos utilizados en este mismo los podrás encontrar en la descripción. Por favor, visítalos. ¿Tú? ¿Qué opinas al respecto a este tema? ¿Será que en realidad seres de otros planetas nos vigilan o son simples casualidades, ocurriendo una tras de otra? Me gustaría leer tus comentarios, así que póngelos en la descripción. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Yo soy el Julio López. Gracias. Gracias.